Las diputadas al Congreso de la República, Karina Paz y Evelyn Morataya presentaron una denuncia ante el Ministerio Público en contra de las autoridades del Hospital Rodolfo Robles en Quetzaltenango, luego que al menos 14 personas resultaron con severos daños a consecuencia de rayos ultravioleta. De acuerdo con la legislatura, dentro de los afectados se encuentran trabajadores del Ministerio de Salud y de la Contraloría General de Cuentas, quienes incluso ya reportan daños en la vista. Importante mencionar que la noche del pasado jueves la diputada Karina Paz denunció en sus redes sociales que la Comisión de Auditoría de la Contraloría haría una verificación en dicho hospital, pero que la directora no los quiso atender molesta por la fiscalización y luego de ello los hicieron ingresar a un salón con rayos ultravioleta. Sumado a eso, el Ministerio de Salud se pronunció al respecto y señaló que un equipo multidisciplinario de la cartera también fue afectado por un incidente similar en dicho hospital. Además, la cartera sanitaria dijo en un comunicado que, ante los hechos suscitados en el Hospital Rodolfo Robles, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social accionará de inmediato.